Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Aries, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 11 al 17 de septiembre. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Aries. Recordándote, Aries, que si eres la personita especial de Aries y estás aquí queriendo saber de Aries, esto es para ti, no te lo vaya a tomar personalizado, solo voltea la tortilla. Si yo digo Aries, tu personita especial esto, pero fue Aries a ti. También quiero recordarte que es general, quiero que recuerdes eso. No lo olvides, si tú deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video dejaré mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, que con mucho gusto te voy a mandar toda la información de mis lecturas privadas. También junto con la información te mandaré la forma para pagar tu lectura. Vámonos con el número para esta semana. Aries, aquí salió volando. Recuerda, cariño, que si estás viendo mucho este número, no te quedes con él. Ve a buscar su significado espiritual y angélico y permítete escuchar tu ser, tu voz interior, que ahí está el secreto del mensaje que te quieren dar los ángeles, tu guía, tu ángel guardián a través del número ocho. Esta semana te acompaña el número ocho, Aries. Vámonos con el mensaje de los maestros ascendido, pero primero, ya se me iba a olvidar, vamos a sacarte las iniciales para esta semana. Iniciales que pueden resonar con un signo zodiacal, también con el nombre y o el apellido de tu persona especial, Aries. Vámonos contigo. Iniciales que pueden resonar con un signo zodiacal, aquí están, inicial U, inicial H, inicial L, inicial D, inicial T, el fluca Q, perdón, inicial O. Signo cielo que tengo aquí fuerte para ti, Leo, Libra, Tauro, intuitivamente me están dando Cáncer, Escorpio, Géminis, Sagitario, Capricornio, Aries. Te resuenan esos signos zodiacales, ve a verlo, ya sea que lo tenga en tu carta o ya sea, mi amor, que esté lidiando con una persona de esos signos. Nada que ver, solo ignóralo. Vamos a ver el mensaje de los maestros ascendidos para ti, Aries. ¿Qué maestro te va a acompañar esta semana y qué mensaje te va a dar? A ver, aquí está, el rey Salomón y te dice, Aries, prioridades. Recuerda, mi amor, que hay cosas que están primero, prioridades. Haz un análisis de las cosas que tenga que hacer, decisiones que tenga que tomar y siempre elige tu prioridad. ¿Qué es lo más importante en este momento, Aries, en tu vida? ¿En qué área de tu vida tiene que enfocarte en este momento? ¿Cuál es tu prioridad? Ahí está. Te dice el rey Salomón que te concentre en eso, en tu prioridad, en este momento. Vámonos ahora con las energías de tu personita especial. Concéntrate, cariño, en tu persona especial. Y vamos a ver, en un pasado cercano, cómo estuvo tu personita especial energéticamente hacia ti. Queriendo volver. A mí me encanta ese refrán español, quien se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llamen. Esta persona queriendo buscarte, pero no lo hizo. No lo hizo. Vamos a ver. Pero esta persona tuvo un impulso recientemente. Esta persona tuvo un impulso de buscarte, Aries, recientemente. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella, si sigue con ese impulso de quererte buscar. ¿Por qué esta persona tuvo ese impulso de buscarte y no lo hizo? ¿Por qué esta persona siente que lo de usted de dos no puede ser, que lo de usted de dos está perdido? Hay obstáculo, hay cosas que no permiten que usted de dos puedan estar junto. No sé si es otra pareja, que esta persona esté casado, tú estés casado. Pero distancia, tal vez, pero esta persona siente como que lo de usted de dos no importa. Es como que aquí, porque fue lo que sentí cuando yo saqué esta carta. No te buscó porque tuvo ese impulso de buscarte. Es como, ¿para qué la voy a buscar? ¿Para qué voy a buscar a Aries si nosotros no podemos estar juntos? ¿Para qué? ¿Para qué voy a buscarle? ¿Para qué? Algo así como un sentimiento de derrota sentí yo en esta carta. Y mira, me lo comprueba, porque en este momento, ¿por qué? Porque siente que no es para que no, lo de usted de dos no puede ser. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque si esta persona supiera que lo de usted de dos no ha terminado. Aquí hay un continuará. A mí me encanta la carta de la estrella, porque es que lo que yo veo en ella es una firma de, se acabó la historia, te equivoca, continuará. Vamos a ver el impedimento entre ustedes dos. ¿Cuál es el impedimento entre Aries y su personita especial? La carta que quedó debajo del mazo de los maestros ascendidos, me está sacando la lengua, quiere que te lo, quiere que se la enseñen, es el maestro Jesús, Yeshua. Jesús te dice, cariño, que abra tu corazón al amor. Abre tu corazón al amor. Es posible que quizás haya alguien ahí que te pretenda, y si eres un Aries que tiene pareja, abre tu corazón hacia tu pareja, o ábrele tu corazón a esa persona que te pretende, porque entre tú y tu persona especial hay obstáculo todavía. Lo de usted de dos no se ha terminado, todavía que hay una historia que terminar, pero por este momento hay obstáculo, pero hay alguien ahí que te pretende. Entonces Jesús te dice que abra tu corazón al amor. ¿Cuál es el impedimento entre tú y esta persona? Happy, happy. El ser feliz. ¿Por qué está en el impedimento, happy, happy? Porque esta persona, mi amor, lo correcto para él era alejarse, porque sabía que no iba a ser feliz contigo. Para mí que esta persona o tiene un compromiso con alguien más, o tú tienes un compromiso con alguien más, que él sintió, ella sintió que ustedes dos era imposible que fueran felices, y que lo correcto era alejarse. Vamos a ver qué hará esta persona, qué hará, qué hará él, qué hará ella. ¿Qué hará la personita especial de Aries? Comunicarse contigo. Esta persona se va a comunicar contigo. Es su mayor sueño volver a comunicarse contigo. Vamos a ver qué entra a su vida, lo quiera él, ella o no. Nueva vida. Una nueva vida contigo. Maravillosa carta. Y mira la carta que tengo detrás, el loco, que aquí se llama flexible. Dejarse llevar, confiar e iniciar una nueva vida contigo. Y la otra carta es cortar madera. Esta persona tiene que hacer un corte con alguien. ¿Viste? Yo sentía, yo sentía que aquí hay alguien más entre ustedes dos, que es lo que le está haciendo a esta persona pensar que lo de ustedes dos no puede ser. Pero me encanta porque la energía que entra a esta persona que él, ella no podrá evitar es tener una nueva vida contigo. Yo te lo dije a ti con la carta de la estrella. Y sin embargo, mira la carta de la estrella donde ella insiste en quedar. La carta que queda aquí debajo del mazo nos habla de futuro. Lo de usted de dos no se ha acabado. Vamos a ver la decisión que tu persona especial tomará hacia ti en un futuro inmediato. ¿Cuál será la decisión que la personita especial de Aria tomará hacia Aria en un futuro inmediato? Saber, cariño, que no puede buscarte para lo mismo. Esta persona sabe que para lo mismo no te puede buscar. Por ejemplo, esta persona tiene pareja. Sabe que para tener una relación de amante y amigo con derecho no puede. Esta persona sabe que tiene que hacer un corte para poder iniciar una nueva vida contigo desde cero. Lo tiene muy claro. Y si no lo tiene claro, aún lo tendrá. Esta carta me habla de la claridad que esta persona tendrá para tomar esa decisión y hacer este corte. Porque esta persona, si está con alguien más, para los Aria que están iriando en un triángulo amoroso, esta persona no es feliz donde está. ¿Cómo va a ser feliz? No podemos ser feliz con alguien que no amamos, señores. No podemos. Vamos a ver qué más te quieren decir sobre tu persona especial. Si habrá contacto en esta semana. Se va a atrever. Si es esta semana, esta comunicación que vi aquí, o será más adelante. Vamos a ver. No. No es esta semana esa comunicación. No. No. Sin embargo, esta persona sabe que él es, que ella es, que tiene que venir hacia ti. Esta persona sabe que tú no le vas a buscar. Esta persona sabe que tú decidiste dejarle atrás y continuar con tu vida. Porque él es, ella es, que tiene que tomar decisiones donde está e ir hacia ti. Lo tiene muy claro, cariño. También tiene claro que si te busca, por eso no te buscó en un pasado. ¿Te acuerdas, cielo? No te buscó. Por eso este impulso que tuvo de buscarte, no lo hizo. Porque sabe que tú no le ibas a dejar pasar. Porque si esta persona te buscaba, simplemente iba a ser para lo mismo, para intimar, para pasarla bien, para pasar un momento contigo. No sencillamente de intimar, sino tomarse, no sé, porque el haz de basto habla de pasión, habla de intimidad, de sexo. Pero también habla de tú sentirte bien como una persona, de tú pasarla bien, de sentirte así, alegre, feliz hacia una persona. O sea, es como que esta persona, hasta tomándose un café contigo, ella se siente pleno, plena. Pero sabe que tú simplemente para un momento le ibas a poner ahí una pared. Le vas a poner una pared. Yo siento que un Aries aquí se lo dejó muy claro antes de dejar a esta persona atrás. Muy claro. Entonces, él sabe, ella sabe que hasta que no tome una decisión entre tú y con quien esta persona está y te dé esa copa, tú sencillamente, tu respuesta será un no total y rotundo. Vamos a ver los consejos para ustedes. Yo creí que había sacado el mazo de los consejos. Lo tengo aquí todavía. Y luego el pincelazo sobre tu economía para esta semana, Aries. Ve. Cuidado. Es que si esta persona te busca para los Aries que me digan a mí, Juana me buscó o por si esta persona en algún momento te busca por un impulso, porque no pueda controlarse. Cuidado, porque solo va a ser para acostarse. Si tú no quieres esto, tengan cuidado, porque esta persona solo se va a acostar contigo. Cuidado. Otra cosa que me están hablando para un Aries. Si estás conociendo a alguien, Aries, ábrete al amor. Ábrete al amor. Pero sin embargo, inicia una amistad primero con esta persona. No te vayas a acostar con si está lidiando con alguien, si está conociendo a alguien. No te vayas a acostar de buenas a primera con esta persona. Que esta persona te muestre qué es lo que quiere contigo. Para los Aries que me digan a mí, Juana, estoy conociendo a alguien, estoy saliendo con alguien. Cuidado. No te vayas a la cama con esta persona de buena a primera, hombre o mujer, Aries. Porque es posible que esta persona te esté ocultando algo. Es posible que esta persona te, no sé, no, 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 solo quiera quizá un revolcón contigo. Y si tú no quieres eso, para los Aries que, por ejemplo, quieren una relación estable, ábrete, ábrete al amor, ábrete, confía. Pero ten cuidado. Ten cuidado. Comienza. Inicien. Inicien una amistad con esa persona. Hombre o mujer, Aries. Si está conociendo a alguien, si va a conocer a alguien, inicia una amistad con esa persona primero. Sal con él, sal con ella, a comer, al cine, como tú quieras. Pero sin la necesidad de irte a la cama, porque te puedes llevar una decepción si sale con una persona e inmediatamente te vas a la cama con esa persona. Vamos a ver económicamente, económicamente, cómo van a estar mis arianos esta semana. Económicamente. Vas a estar pensando. Oh. Vas a estar pensando. Ya no quieres seguir luchando por un trabajo ahí, una empresa donde trabaja. Ya no quieres seguir ahí. Es que quiere coger otro camino, pero tienes miedo. Tienes miedo. Puede ser que Aries te tenga ofreciendo una nueva oferta de trabajo a ti. Tengas aquí una oferta de trabajo, otra compañía, otra empresa. Pero tú lo vas a estar pensando. Te van a hacer un ofrecimiento, Aries. Pero tú lo vas a pensar porque tú tienes que tomar, tienes que dejar algo atrás. Tienes que dejar. O estás trabajando en una empresa y este ofrecimiento te lo están haciendo en otra. Y tienes que irte de un lugar para aceptar esto. Y lo vas a pensar. Pero es por miedo, por duda. Te pregunta. ¿Y me irá bien? ¿Me irá bien? Pues yo te voy a decir algo. Te iría muy bien. Porque tenemos aquí la sota de oro que me hablan de la propuesta que te van a hacer. Tres de oro que me hablan de trabajo. Y el diez de oro. Y el diez de oro. El tres de oro es trabajo en equipo. Puede ser que lo que te estén ofreciendo sea un nuevo trabajo como jefe en una área. O alguien quiere asociarse contigo y tú ya esté asociado con alguien. Pero tú tienes que dejar algo. Tú lo vas a pensar. Pero es por miedo, por duda. Es válido hacerlo. Es válido, cariño. Así que piénsalo. Pero te iría muy bien si te atreves. Si acepta esta propuesta, te iría muy bien. Aries, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerden ir por Instagram, unadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Bye, bye, Aries. Te quiero un chorro. Bye.